Gracias por acompañarme en este tingle Apple Bloom Gracias por acompañarme en este tingle Apple Bloom No es habitual pasar el rato con una lluvia cruzada Seguro, es una pena que los demás no hayan podido venir Pero de seguro nosotras dos nos divertiremos ¿Y qué trajiste de merienda? Bueno, desde que mi familia trabaja en la granja de manzanas Y siendo que ustedes comparten el apellido Apple Preparé una merienda especial para ti Muffins de manzanas Muchas gracias Dinky Seguro serán deliciosas Estoy muy agradecida Las preparé yo misma Bueno, con un poco de ayuda de mi mamá ¿Pero qué? Esta es la última vez que me llevas montada en tu espalda Hey, mira el lado positivo, Sal Tienes el nuevo peinado que siempre quisiste Nicole, ¿hay rastros de ese diabólico muñeco? Escaneando, Sally Escaneando, Sally Pienso que deberías reemplazar a Nicole con algún Apple Watch ¿Por qué debería hacerlo cuando su calidad es peor que las invenciones de robot? Eh, Sal Oh, por Dios Son tan adorables Y tenemos suerte de que no estén robotizadas A juzgar por sus rostros Diría que es la primera vez que ven a seres como nosotros No te quedes ahí Ve y háblales ¿Estás segura que son animales que pueden hablar como nosotros? Oye, no nos llames animales Ahí está la respuesta a tu pregunta ¿Y qué se supone que son ustedes de todos modos? ¿Cuerpo espines? ¿Parlantes? ¿Cuerpo espines? Claro que no Soy un erizo Y estoy orgulloso de serlo Oh, vamos Soy Sonic Y ella es mi novia La princesa Sally Pequeñas ¿No han visto por aquí un muñeco de peluche de zorro? Con dos colas y una joya colgada en su cabeza ¿Colas? Verán Tengo un amigo que se llama Tails Que es un zorro con... Bueno, dos colas Es su cumpleaños hoy Olvidamos... Digo, olvidé darle su obsequio ¿Así que le hiciste un muñeco que se parece a él? ¡Eso es muy lindo! Bueno, no En realidad solo lo puse en un escalón esta mañana Así que le dije a Sally y a otros amigos si podrían darme detalles Pero... Una hora después Y luego de contar esta larga historia... Demasiado El peluche mata todo lo que ve Sí, es la misma cara que yo también puse Creo haber visto algo con esa clase de descripción ¿En serio? ¿Dónde? Bueno... Lo había visto por ahí cuando... ¡Oh, por Dios! ¡No! ¿Es... ¿Es... ¿Lo que usted quería Osequearle a su amigo? Bueno, parecía perfecto en ese momento No solo esperaba que fuera un regalo de cumpleaños También celebramos el aniversario del día en que nos conocimos Lo recuerdo como si fuera ayer Ah, buenos tiempos Buenos tiempos Tal vez no sea tan peligroso como ustedes dicen Voy a tomarlo por ustedes Ah, Pablo ¿Estás loca? ¿Sabiste lo que le hizo el conejito Angel? Mejor que retrocedan Él no está buscando amigos Es peligroso Bueno, se metió con un pequeño conejito inocente Pero no podrá con una gran pony como yo Yo me devoraré tu alma Pero ¿Quién habrá sido El inventor de algo tan diabólico? Yo culpo al fandom ¿Y qué podemos hacer para detenerlo? Hmm No estoy seguro Si tan solo pudiéramos Por favor, déjame ir Sonic necesita mi ayuda Muy bien pequeño engendro ¿Qué tal si jugamos un poco de Sonic Spinball? ¿Qué tal si jugamos un poco de Sonic Spinball? ¡Bienvenidos al listoso Ponyville literal! Tomamos el chiste de Double Rainbow Y no nos importa ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¿Por qué te golpeas? ¡Auch! ¿Es en serio? Bueno, ¿cómo te sentirías al saber que no sabes nadar? Tranquila, sal. Tengo esto y... ¡No! ¡Nicol! ¡Láser! ¡Nicol! ¡Láser! ¡Nicol! Sally, te recomiendo probar el nuevo software que tengo instalado. Muy bien, Nicole. No está mal para una prueba de funcionamiento. ¿Dónde rayos crees que está habiendo? Muy bien, todos los ponis. ¿Están entusiasmados por la fiesta de electrónica? ¡Pues empecemos usando mi cañón de fiesta! ¡Tómale esto prestado! ¡Gracias! ¡Volví! ¿Ese no es el cañón de piezas de Pinky? ¡No hay tiempo para hacer preguntas! ¡Sólo dispara a este bebé a toda potencia! ¿Qué? ¿Pero te volviste loco? ¡Sólo confía en mí! ¡Sólo dispara a este bebé a tuставa del minuto! ¡Sólo dispara a ti! Bueno. Creo en ti. Pero... ¡Sólo dispara a ti! ¡Sólo dispara a este bebé! ¡Suscríbete al canal! ¡Fue increíble! Digo, casi morimos en el intento, pero ¡fue increíble! Bueno, me alegro de que todo esto haya terminado. De alguna forma extraña, pero ¿ahora qué le darás a Tails? Hmm, creo que tengo una perfecta idea sobre qué regalarle. Gracias por todo, chicas. No lo hubiéramos logrado sin ustedes, y eso es mucho proviniendo de mí. No hay problema, estamos encantadas de ayudar. Ah, Laila, aún no está en el tiempo para llegar a la fiesta de Tails. Muy bien, vamos en camino. ¿Me permite? ¡Bien, vamos! Tal vez visitar a Twilight el día de hoy no fue tan buena idea. Muy bien, devuelta a los clichados dramas de secundaria. Mientras tanto, en la fiesta de Tails... Me pregunto qué están haciendo Sonic y Sally. Hace rato que se fueron. Oh, dale un poco de tiempo, Tails. Sé que mi Sonic estará aquí pronto en cualquier segundo, con un gran ramo de flores y chocolate solo para mí. Eh, sabes que él está saliendo con Sally, ¿verdad? ¡No sé de quién habla! ¡Es Sonic! ¡Sonic, mi amor! Bueno, bueno, bueno. Miren quién finalmente apareció. Lo siento, Tails. Muchas cosas se salieron de control con tu regalo, y como que... Explotó. Pero tengo algo mucho mejor que darte. ¡Feliz cumpleaños, Tails! ¿Me obsequias tu anillo de poder? Sí, y es todo tuyo, amigo. Pero... Estoy seguro que lo necesitas más que yo. Todo bien, Tails. Tú te lo mereces. Además, con todo lo que hemos pasado desde la primera vez que nos conocimos, nuestra amistad es más valioso que ese anillo de poder. Para mí, eres más que un amigo. Eres el mejor hermano menor que un erizo podría pedir. ¡Wow! ¡Sonic! ¡Eso fue lo más hermoso que me has dicho! ¡Gracias! ¡Eso fue tan tierno! ¡Hey, Sonic! ¿Y por qué no me regalaste nada en mi cumpleaños la semana pasada? Oh, claro. No podría olvidarme de ti, Silver. ¡Aquí tienes! ¡Wow! ¡Gracias, Sonic! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!